En las ecuaciones de la física que incorporan dinámica, relación entre señales, entre distinto instante de tiempo, aparecen, por ejemplo, de estas formas que se tienen aquí en la transferencia. Por ejemplo, podemos tener retardo, retardo de transporte, por ejemplo, pues podríamos pensar en el modelo de una tubería donde la temperatura que en un cierto instante T haya la salida de dicha tubería es la temperatura que había en un instante anterior a la entrada de la misma. Entonces, el tiempo que tarda el caudal de agua en recorrer toda la tubería sería tau, sería el tiempo de retardo. En este caso concreto la tubería debería dar por esta expresión. Otra forma de obtener dinámica, que será la que usemos más a menudo, es incorporando derivadas con respecto al tiempo de alguna magnitud. Por ejemplo, una expresión estándar es que la derivada de una posición es la velocidad. ¿Por qué decimos que esto incorpora dinámica? Bueno, pues porque la derivada está definida como este límite, el límite de x de t más h menos x de t dividido por h. Entonces, bueno, pues aquí, digamos, en esta expresión, por tanto, aparece una relación entre el señal en un tiempo t y la señal en un tiempo t más h, infinitesimalmente mayor que t. Y entonces, bueno, pues esa relación entre señales en distinto instante de tiempo, aunque sea infinitesimal, es lo que justifica que llamemos al sistema que incorpore alguna ecuación con derivadas como un sistema dinámico. Entonces, se ve mucho mejor si interpretamos esta derivada haciendo, la invertimos y hacemos una integral. Es lo mismo decir que la derivada de x es v que decir que x es la integral de v. Claro, en las integrales hacen falta constantes de integración que en la teoría de sistemas dinámicos realmente corresponden con lo que serían condiciones iniciales. O sea, si yo tengo una posición inicial y yo integro desde 0 a t la velocidad, que es la derivada de la posición, entonces tengo la posición en el instante t. Pues si v fuera una constante, pues entonces se tendría el movimiento uniforme, etc. Entonces, aquí sí que se ve que la señal en el instante t depende de la señal ella misma en el instante 0, lo que decíamos, un sistema recurrente, y de la señal v de velocidad en todo el intervalo de instantes anteriores entre 0 y t. Por lo tanto, aquí sí que está mucho más claro, sin tener que recurrir a estos temas de límites que habíamos dicho anteriormente, que esta ecuación sí que es una ecuación dinámica, relación entre señales en el instante de tiempo, pero recordemos que esta ecuación con derivadas de aquí es equivalente a esta de allí. Lo único que tenemos que hacer es integrar la de la izquierda o derivar la de la derecha. Bien, pues estos serían los ingredientes que incorporan nociones de dinámica a los modelos de sistemas físicos. ¿Cómo quedan dichos modelos? Luego veremos algunos ejemplos concretos. Bueno, pues las ecuaciones de las leyes de la física tenemos las ecuaciones con dinámica que acabamos de discutir antes, y luego tenemos las leyes físicas sencillas, ecuaciones sin dinámica, estáticas, según nuestra definición, digamos, relación entre información, señales en el mismo instante de tiempo, como podrían ser, por ejemplo, una resistencia, esta proporcionalidad entre tensión e intensidad, una resistencia, una transmisión de calor por conducción, donde tenemos que la potencia calorífica es proporcional a la diferencia de temperaturas, con esa constante de proporcionalidad, por ejemplo, siendo K por 1, 2. La ecuación de un muelle, que la fuerza es proporcional al incremento de longitud del muelle, respecto a su longitud natural. Además, estas ecuaciones luego veremos que, además de ser estáticas, son también lineales, en el sentido que están expresadas como proporcionalidades. Hay leyes físicas más complicadas, pero que puedan ser estáticas. Por ejemplo, un muelle con algún tipo de no linealidad, de saturación de la curva de fuerza, o algo así. Otro tipo de ecuaciones sin dinámica que aparecen en los modelos son lo que se llaman ecuaciones de balances. Por ejemplo, balances de fuerzas en un sistema mecánico, una fuerza resultante de suma de 2, balances de potencias caloríficas, para obtener la potencia calorífica neta, las leyes de Kirchhoff, que dicen que determinadas sumas de intensidades o de tensiones son 0 en circuitos eléctricos. Bueno, pues todas esas ecuaciones son las ecuaciones sin dinámica. Las ecuaciones con dinámica que hemos visto antes, pues en principio vamos a centrarnos en lo que en matemáticas se termina de ecuaciones diferenciales, esto es ecuaciones con derivadas, porque son equivalentes, sean en forma integral o en forma derivada, como hemos visto en la transparencia anterior. Y nos dejaremos los retardos y otros fenómenos más complicados en una primera aproximación a este tipo de modelos. Entonces, pues por ejemplo, tenemos que aparte de que la derivada de la posición es velocidad, pues tenemos también que la derivada de la velocidad, o sea la aceleración, pues es proporcional a unas ciertas fuerzas, la segunda media de Newton. Las ecuaciones de un condensador eléctrico, pues es que la derivada de la tensión es proporcional a la intensidad que lo recorre, o las ecuaciones de una bobina, donde la derivada de la intensidad de la bobina es proporcional a la tensión entre sus extremos. O por ejemplo, las ecuaciones de calentamiento, donde la derivada de la temperatura, la velocidad de incremento de temperatura, es proporcional a la potencia calorífica neta que recibe. Bien, el cómo y por qué los determinados sistemas físicos tienen estas ecuaciones es objeto de asignaturas de física, no de asignaturas de teoría de sistemas. La teoría de sistemas simplemente trata de, una vez los físicos nos han dado las ecuaciones de las leyes físicas, cómo los combinamos para modelar determinada sistema, digamos, compuesto por diferentes elementos que obedecen a diferentes leyes físicas de una forma sistemática, de una forma correcta. Pero en principio, ¿por qué un condensador tiene esta ecuación? Las leyes de Faraday, inducción, capacidad electrostática, etcétera. Bueno, pues hay que preguntárselo a Faraday o a los experimentos de Coulomb, etcétera, que verificaron estas leyes físicas. Bien, las ecuaciones diferenciales expresadas, como hemos visto aquí, tienen una interpretación física importante. Esa interpretación física es el concepto de energía almacenada. Por ejemplo, en la segunda ley de Newton, esta ecuación sobre la derivada de la velocidad está relacionada con el almacenamiento de energía cinética. Esta ecuación de la derivada de la temperatura está relacionada con el almacenamiento de energía térmica. Esta ecuación de la derivada de la tensión del condensador con el almacenamiento de energía en un campo eléctrico. En la una bobina está relacionada con el almacenamiento de energía en un campo magnético. Entonces, pues, ese almacenamiento se ve mucho más fácil en la forma integral. Esa integral de la velocidad o integral de la fuerza o algo así. Eso sí que es una acumulación. Pero en la forma derivada es equivalente y, por tanto, cuando escribamos estas derivadas, realmente estaremos expresando ese tipo de acumulación. Habrá una energía cinética o potencial que sea almacenada inicialmente y las ecuaciones con dinámica me permitirán calcular la energía un cierto tiempo después acumulada. Mientras que, si expresamos ecuaciones diferenciales con estas derivadas, lo que estarán las ecuaciones en términos de energía por unidad de tiempo o potencia. Esto desde un punto de vista abstracto. En cada modelo en concreto tenemos el campo eléctrico, energía térmica, energía cinética, etc. El concepto de energía es un concepto físico, pero sí que está muy relacionado con el significado de las ecuaciones de la dinámica. Hasta que no se inventaran las ecuaciones con dinámica no se pudo formalizar bien qué significaba el concepto de energía. Una vez unimos estas ecuaciones sin dinámica y estas ecuaciones con dinámica en un modelo completo, pues entonces tenemos lo que se denomina un modelo de sistemas físicos de primeros principios. Con esas ecuaciones de leyes físicas elementales, del muelle, bovina, masa, etc. Y ecuaciones de balances, de fuerzas, Kirchhoff, etc. Y también, por ejemplo, se incorporan en este conjunto de ecuaciones también lo que denominamos restricciones o ligaduras. Por ejemplo, dos elementos eléctricos en paralelo podríamos incorporar la ecuación de que sus tensiones deben ser iguales. Si están conectados en paralelo, por ejemplo. O dos elementos eléctricos en serie, sus intensidades deben ser iguales. Ese tipo de ecuaciones se pueden interpretar como ecuaciones de balance o también se pueden interpretar como restricciones o lo que se domina en mecanismos ligaduras cinemáticas, por ejemplo. Como hemos dicho, no consideremos por simplicidad el tema de ecuaciones con retardo en este vídeo, digamos. Y tampoco consideremos las ecuaciones en derivadas parciales, sistemas de parámetros distribuidos, o sea, campos eléctricos con potenciales variando en función del espacio, etc. distribuciones en el espacio de temperaturas o presiones, etc. Eso en principio, aunque también entran dentro de este tipo de modelos de sistemas físicos, pues el retardo de los parámetros distribuidos tiene una mayor complejidad y en principio no van a ser considerados para no complicar demasiado la discusión sobre este tipo de modelos. Otra suposición también es que escribiremos todas las leyes físicas con una sola derivada, derivada simple. ¿Por qué? Pues porque resulta muy fácil, introduciendo variables adicionales, el convertir una ley física con derivadas segundas, terceras, en varias leyes físicas con una sola derivada. Por ejemplo, si alguien nos dice que la expresión de una cierta ley física, por ejemplo, de Newton, es que masa por aceleración es igual a fuerza, entonces, pues claro, pues esta aceleración, que es una derivada segunda de la posición, pues la podemos expresar introduciendo una variable intermedia, que en este caso llamamos velocidad, diciendo pues que la derivada primera de la posición es esa variable v y que entonces la derivada segunda de la posición es la derivada primera de v. Y entonces expresamos esta otra ecuación, de modo que estas dos ecuaciones con una sola derivada son equivalentes, digamos, a la primera ecuación con una derivada segunda. Por lo tanto, en principio vamos a suponer que todos los sistemas físicos van a venir dados con un conjunto de ecuaciones que o bien no tienen derivadas, estas ecuaciones sin dinámica, o bien tienen una única derivada simple, ¿vale? Y no vamos a pensar, sin pérdida de generalidad, que tenemos ecuaciones con derivadas segundas, etc. ¿Vale? Porque las sustituiremos por sus expresiones equivalentes, estas de aquí.